Ninguna marca, por más innovadora que sea, logrará mantenerse en pie si no es capaz de captar la atención del público al que se dirige. Eso, que suena como una verdad de perogrullo, se transformó hoy, en tiempos de pandemia, en una máxima para mantenernos en pie. Muchos pensamos en fabricar productos o servicios, pero ¿quiénes piensan en fabricar la demanda para esos productos y servicios? ¿Se acuerdan de los amigos de la Casa de las Ópticas de la ciudad de Mar del Plata? Los invito a repasar su publicidad. Somos Jorge y Mariano de Mar del Plata, de la Casa de las Ópticas. Tenemos un negocio hace 22 años que lo creamos nosotros, especializado en faros para el automotor y todo lo que está vinculado con eso. Sí, bueno, trabajamos, por supuesto, todas las marcas y también tenemos toda la línea completa de faros traseros. Y también tenemos un local que hacemos las colocaciones, un taller de colocación, que ahí, bueno, colocamos todo lo que la gente necesite. Ahí ponemos lámparas y tenemos también una máquina para regular la altura de las luces, para no dañar al que viene y tener nosotros la mejor iluminación. Exacto. Así que, bueno, nos dedicamos venta de ópticas nuevas, ópticas OLED, ópticas reparadas, lámparas y hacemos la colocación de todo eso en nuestro taller. Así que ahí tenemos un local de venta al público también. Sí, ahora también estamos haciendo una pre-BTV que la gente pase por el local nuestro sin ningún gasto, sin ningún costo, que nosotros le revisamos todo tipo de lámparas antes de ir a la BTV para que no le falte nada. Bueno, un gusto. Un placer, muchas gracias. Faros para el automotor y BTV anticipada, muchachos. Ustedes sí que son una luz de esperanza.